Continuamos pendiente de la información que se genera en la ciudad de Buga y hemos invitado al secretario de salud para que nos hable de diferentes temas que se vienen manejando en la ciudad señora. Uno de ellos es la disminución en las estadísticas de las personas contagiadas con el COVID-19 a una sola cifra. Secretario, bienvenido y precisamente puede decirse que hay un informe positivo, alentador frente a ese tema. Buenos días, ¿cómo están? Sí, con respecto a lo que mencionas, esa es la realidad. Nosotros hemos visto un decrecimiento en la cifra en cuanto al aumento de los casos positivos de COVID que se presentan, también respaldado en el descenso en la mortalidad de pacientes por COVID-19 y en la misma ocupación de las unidades de cuidados intensivos que, como ustedes lo saben, en el tercer pico que vivimos nosotros hace poco nos encontrábamos al 100% y en este momento estamos hablando de una ocupación por debajo del 50%. Frente a ese tema, ¿se debe a los cuidados, a los mensajes? ¿Hay conciencia en la comunidad? Mire, se debe en parte a eso, pero también se debe a cómo se ha podido ir avanzando con el Plan Municipal de Vacunación. Nosotros hicimos un estudio a nivel secretaría en el cual pudimos observar que conforme ha crecido la gráfica de vacunación, asimismo ha decrecido la gráfica de los casos que se presentan, con respecto también ha decrecido la mortalidad y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, como lo mencionaba. Frente a la vacunación que usted acaba de tocar, ¿se va a planificar el agendamiento nuevamente? ¿Cómo va a ser a partir de este martes? Bueno, nosotros lo primero que hay que mencionar es que veníamos ya de cerca de más de un mes sin estar aplicando primeras dosis aquí en el municipio, teníamos ya en el plan en pro de evitar todas esas aglomeraciones y todas esas filas que se presentaban, digamos el hecho de que las personas tuvieran que madrugar con antelación para poder obtener una ficha para vacunarse, veníamos organizando el plan para cambiar este sistema. Con nuestra S municipal, el Hospital Divino Niño, decidimos empezar a trabajar bajo un agendamiento, se acaba de habilitar una línea telefónica, la 239-5022, opción 4, para que todas las personas que quieran acceder a esa primera dosis de vacunación, llamen y se agenden para que se eviten toda esa situación de las filas. ¿Eso a partir de este martes aplicaría para primeras dosis, segundas dosis? ¿Cómo va a ser? Eso arranca a partir de mañana, martes, y aplica para las primeras dosis. Mañana iniciamos entonces con la aplicación de primeras dosis en el Coliseo Académico bajo agendamiento. Secretario, sucedió algo que es de no creer, se roban un aparato que es del Hospital Divino Niño el fin de semana, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lamentable, si es esto que sucedió, se entraron, dañaron una de las puertas de la antigua estación del ferrocarril, donde tenemos aún el puesto de vacunación, y se robaron un desfibrilador, que se hace necesario por temas de habilitación, contar con él en todos los puntos donde nosotros tenemos vacunación. Es un equipo que tiene un costo aproximado de 15 millones de pesos, y en ese momento pues estamos haciendo el llamado a la comunidad, si tienen algún tipo de información, si podemos nosotros, o nuestra ESE municipal puede recuperarlo, porque como lo mencionaba, se hace necesario contar con este en el punto de vacunación por temas de habilitación. Si no se cuenta con él, nosotros nos vamos a ver en la penosa, tener que tomar la penosa medida de cerrar el punto. ¿A quién le sirve ese aparato, secretario? No, solamente instituciones médicas, realmente es a los únicos a los que les sirve este aparato, por eso estamos dando a conocer, en ese momento también la Policía Nacional conoce el caso, ellos están llevando a cabo las respectivas investigaciones, y esperamos, ojalá en los próximos días se pueda dar la recuperación del mismo. Secretario, muy amable, y pues esperemos que esa información que se esté entregando la gente la asimile para el tema de agendamiento, de información para el aparato que lamentablemente se le ha robado al Hospital de Uno Niño, allá en la salida de Ferrocarril, y que todo esto genere situaciones positivas para mejorar precisamente en el tema de salud. Sí, todas las medidas y todas esas nuevas propuestas y esos cambios que se están dando, es en pro de mejorar y en pro también del bienestar de toda nuestra comunidad bugueña. El secretario Mauricio Soto Berrío, secretario de Salud de la Ciudad de Buga, haciendo alusión para estos diferentes temas que atañen precisamente con la comunidad, con ustedes, que también en la medida de lo posible generar información que con la recuperación del elemento que se le han robado al Hospital de Uno Niño, allá en la estación del Ferrocarril. Esta es la información que seguimos generando en la Ciudad Señora con producción de Gil Televisión. Yo soy William Urtalo Aiza y esto es Sense Noticias Buga.